Ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados frente a frente No podía faltarnos la luna y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa como dos tontos Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscabas, ya te imaginabas, sí Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y de pronto nos odio en silencio y nos miramos fijamente uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscabas, ya te imaginabas, sí Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y decir lo que siento con estas palabras Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y hace tiempo te he buscado, ya te imaginaba así, así Te amo, aunque no es tan fácil de ver Y defino lo que siento con estas palabras Te amo 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 Gracias por ver el video.